Un masculino de aproximadamente 45 años fue encontrado sin vida y colgado de un árbol en un predio ubicado a la entrada del poblado de San Francisco sobre la carretera 200. Al parecer, se trató de un suicidio. El cuerpo fue encontrado por dos menores de edad que transitaban por el lugar y que, al verlo, dieron aviso al módulo de información turística instalado a la entrada del poblado costero, arribando al predio, elementos de la policía turística quienes procedieron al acordonamiento del lugar para su inspección. El masculino, al parecer, tenía ya varios días y fue encontrado en posición sedente, colgado del cuello, con lo que parecía su pantalón. También se encontraba completamente desnudo, con las extremidades inferiores ya moradas y sin signos vitales. Los uniformados dieron aviso al Ministerio Público de Sayurita, llegando al sitio, personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía de Nayarit y peritos, así como una unidad del CEMEFO, para el levantamiento del cuerpo que sería trasladado a los descansos en Jarretaderas, además de que se abrió la carpeta de investigación por el delito de homicidio hasta que se agoten las investigaciones correspondientes. Desde San Blas a Jarretaderas, en Bahía de Banderas, alrededor de 725 elementos de la Policía Estatal Turística y Municipales estarán instalados en módulos sobre la carretera Federal 200, con el objetivo de dar seguridad a los turistas que visitan al destino, exclusivamente para la zona costera y serrana de Bahía de Banderas, se tienen destinados 20 unidades con un estado de fuerza de 200 elementos, que estarán realizando recorridos de vigilancia para esta Semana Santa y Pascua 2022. Lo anterior fue informado por el director de Seguridad Pública, Guillermo Martínez Moreno, quien destacó la excelente coordinación con el Estado para reforzar la seguridad del destino, con elementos suficientes para la tranquilidad de los visitantes. Quiero decirles que hay cifras, desde San Blas a Compostela y Bahía de Banderas, en el que somos un estado de fuerza, conjunto de policía estatal y de las policías municipales de 725 elementos. Así es que tendremos este estado de fuerza, aunado a la dotación del equipamiento por parte del señor gobernador, de patrullas, de motopatrullas a la policía estatal. Dijo que tener la presencia de más elementos de la policía estatal recorriendo la carretera 200, permitirá enfrentar y disuadir los delitos en la zona costera, la cobertura por todo el municipio, en conjunto con la corporación municipal. Nos beneficia, porque bueno, aquí en Bahía de Banderas, la policía turística, pues va a estar recorriendo desde Carretaderas, hacia el norte del municipio, hasta lo de Marcos, y así mismo van a continuar ellos todo el municipio de Compostela y San Blas. Pero bueno, a nosotros que nos interesa Bahía de Banderas, pues va a ser un importante apoyo de la autoridad estatal a este municipio. A todo esto, se unirán corporaciones de la Secretaría de Marina, Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, quienes también realizarán recorridos de vigilancia en el municipio. Para CPS Noticias, Israel Torres.